Aguantar 10 años es más que un éxito, es un triunfo extraordinario. Así que no podemos menos que felicitar a la revista Le Mans de Liberías Gandhi por el logro de mantenerse y seguir ahí, dándonos libros y dándonos posibilidades de ser más sabios, más viajados, más felices, más cultos y más inteligentes. Enhorabuena. ¡Suscríbete al canal! En los cuales además he podido colaborar en más de una ocasión y eso me da muchísimo gusto. Felicidades y que vengan otros 10, otros 20 y más. ¡Suscríbete al canal! Ten wonderful years, Lema. Hopefully you'll have many, many, many more. Listen, all you motherfuckers who habituate the great Mexican bookstore, Gandhi. I'm not a fan of Mahatma Gandhi. Think of me as the British oppressor. Hola, yo soy Fernando Rivera Calderón. Y quiero mandar un abrazo muy, muy afectuoso a mis amigos de Leer Más. Esta publicación de librerías Gandhi, de la que soy asiduo, que me encanta. Y que, bueno, el ejemplar que tengo ahora trae además a ambos de mis autores favoritos. No sé si esas plumas delicatesen, pero es un gran, gran narrador de historias el maestro Stephen King. Así que un abrazo por hacer esta publicación, por darnos voz a los escritores, por darle voz a los lectores también, darnos voz a todos los que somos parte de este maravilloso entramado de páginas y libros. Felicidades. Muchas felicidades a todos mis amigos de Leer Más y a la librería Gandhi por esos primeros 10 años de grandes éxitos. Que la sigan pasando muy bien. Soy Joaquín Estefanía, fundamentalmente un periodista. He venido bastantes veces a México y cada vez que he venido he venido buscando las librerías Gandhi. Es decir, que exista una librería, una revista que exprese lo que allí se vende, lo que allí tiene, lo que allí se incorpora, me parece un elemento de primera magnitud. Creo que soy Pedro Zavala y felicito a la revista Leer Más de librerías Gandhi por su décimo aniversario y ojalá sigan adelante con este gran proyecto, impulsando nuevos libros, voces diversas para la promoción cultural de libros que tanto necesitamos. Felicidades a la revista Leer Más. Muchas gracias por este espacio y este tiempo. Soy Iván Soto y quiero felicitar a la revista Leer Más por 10 años de vida y espero que cumpla 10 más y así se siga. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Es un milagroso sobrevivir tanto tiempo. Sí, sí, sí.